A las 6 de la mañana de este jueves, un tráiler al perder el control causó destrozos en la gasolinera con razón social Gasosur, ubicado sobre el boulevard Vicente Guerrero en el sentido sur-norte frente a la Universidad Policial en Chilpancingo. El tráiler derribó los espectaculares de la gasolinera causando varios daños materiales a la estación de servicios de hidrocarburos. El espectacular derribado es propiedad de Petróleos Mexicanos Pemex, con el cual se anuncia el precio del combustible, además causó daños al toldo de la estación de una camioneta EcoSport que resultó seriamente dañada impactada por la parte trasera. Tuvieron que transcurrir tres horas para que la vía de comunicación se restableciera y en el lugar se procedió a iniciar los procesos de evaluación por parte de las empresas aseguradoras. RTG Noticias, Felipe Zurita.